¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana MX. Bien, quiero comenzar un tema bastante interesante y es precisamente la cuestión en donde, vaya, estamos viendo cómo en Estados Unidos ya empieza la propaganda y bueno, así como en China y acá y en todas partes, pues así son las elecciones, ¿no? Así es el juego de la política en donde la propaganda siempre va al hipérbole y hay una cuestión que ahorita va a estar rondando por todos lados. Y es precisamente este, como le dijo ahí, bloodbath, ¿no? O este baño de sangre, en el hipotético caso de que si él no ganaba las elecciones, esto es lo que se venía para Estados Unidos. Incluso ahí Rafa, ¿no? También por ahí estuvo comentando la noticia, un poco espantado estaba Rafa Larcón por ahí, de que cuidado, ya se viene ahora sí la guerra civil. No amigos, no se estén espantando, por favor. La situación fue sacada de contexto y lo que este personaje se estaba refiriendo era, pues, a la situación de la economía estadounidense en el contexto donde, pues, gran parte de la industria de los automóviles se ha ido, se ha movido a otras partes del planeta. Y ojo amigos, eso es parte del sistema, eso es lo que Estados Unidos empezó a planear después de la década de los 70, donde, pues, bueno, era el tema del neoliberalismo y donde, para empezar a incrementar las ganancias, era, pues, la salida de las grandes corporaciones de Estados Unidos para imponer ya todas estas plantas de maquilación de toda la industria en lugares donde la mano de obra era muy barata, donde el tema de la legislación medioambiental, pues, prácticamente iba a ser inexistente y en donde, obviamente, con la ayuda de estos organismos internacionales como la, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pues, bueno, podían endeudar a estas naciones para poner en punta a estas naciones para el comercio y para que todos estos productos maquilados allá, pues, bueno, al final, ¿quién se quedaba con todas las enormes ganancias? ¿en detrimento de quién? Entonces, parte de lo que este personaje está queriendo hacer es retornar todas estas empresas que yo lo veo casi imposible por el tema de que, pues, ustedes lo están viendo, ¿no? Incluso hay una nota que acaba de salir en Estados Unidos sobre el tema de, oye, ¿sabes qué? Gran parte de los empleos de cuello azul están siendo reciclados, entre comillas, es decir, están despidiendo a gran plantilla que pedían estos aumentos de salarios y que, al final, pues, están metiendo a toda la gente que ha estado llegando a raudales a Estados Unidos de alguna manera que ellos le llaman que no ha sido legal, ¿no? Entonces, vamos viendo por dónde va, pero también donde, ojo, mexicanos, amigos, yo aquí no apoyo a ninguna de las dos partes porque, como dicen, ¿no? Híjole, pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Que, al fin y al cabo, esté quien esté allá, pues, a nosotros siempre nos va a ir la peor parte. Y en este contexto, lo van a ver ahorita ustedes. Les voy a doblar al español parte de su discurso y también ahorita les traduzco al español, pues, lo que está ya comentando la campaña, ¿no? En ese apartado del presidente. Miren, aquí está, aquí está. Miren esto. Esto es parte de esta situación, ¿eh? Se los voy a doblar al español. Espero que les guste. Miren acá. Jan Carroll. Mira, no se puede confiar en cualquiera que haya publicado este clip fuera de contexto, tratando de hacer que parezca que Trump estaba amenazando con violencia. Porque sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Por un lado, mienten para manipular y traficar con el miedo. Por el otro, son unas ovejas idiotas que no tienen estándares periodísticos. Y esto, amigos, es lo mismo que pasa en México. No hay por ningún... O sea, ustedes díganme, Pablo, si este medio de comunicación del mass media, ¿no? De los principales medios, tiene un poquito de ética. No tienen para nada ética, ¿no? Y ustedes creen que CNN, MSNBC, el New York Times, la tienen. No. Ustedes lo han visto, amigos, en este contexto. Miren acá las noticias, ¿no? Cómo ahí está France 24, The New York Times, Trump y algunos migrantes no son personas. Y predice un baño de sangre si es que pierde. Trump, Estados Unidos verá un baño de sangre económico si no es reelegido. El miting de campaña de Ohio Trump dice que habrá un baño de sangre si pierde las elecciones de noviembre, ¿no? Si bien es... Entonces, vamos viendo. Y esto, ustedes pónganlo en Google, ¿no? Esos son los titulares. Donde no se da un contexto amplio y que la gente de a pie, simplemente al escuchar, va a haber un baño de sangre. Si pierden, Jesús Marí José, por favor, no. Cuidado, ahí viene y necesitamos encarcelarlo o algo. Mira, parece estúpido cuando caes en calumnias como esta en lugar de citar razones reales. Este es el trastorno de triunfo de los principales medios de comunicación 101. Y cuentan con que seas lo suficientemente crédulo como para nunca comprobar su trabajo por ti mismo, ¿no? Es en este contexto donde, pues siempre piensan que, como dice el presidente de México, ¿no? Piensan que el pueblo es tonto. Pero la verdad es que no, amigos. Es importante. Por eso es que les aterra tanto el pensamiento crítico. Veíamos incluso el año antepasado, ¿no? Incluso no antes, cuando era el tiempo de bicho. Pues era el New York Times. Don't go down the rabbit hole. O no vayas tras la madriguera de conejo. Que era un escrito nauseabundo de parte del New York Times. En donde lo que quería era, pues, que la gente simplemente creyese completamente y ciegamente a los principales medios de comunicación. Que no estuvieran haciendo su propia investigación, sino que simplemente acudieran rápidamente a estas cosas titulares y las primeras partes de un artículo de Wikipedia, ¿no? Obviamente editado por ellos mismos. Y donde hemos visto un sinfín de veces a quién sirven esos tipos de verificadores. Como el caso de Facebook, ¿no? O sea, es increíble. Pero bueno, continuemos con esto. Miren esto. Esto es lo que ponen aquí en esto, ¿no? Y les voy a decir, digo, escucharlo hablar también es una cuestión. Si eres mexicano, mira. México ha tomado por un periodo de 30 años 34% de la manufactura estadounidense de nuestro país. Miren, se han ido a México. China ya está construyendo plantas masivas dentro de México. Y piensa que ellos piensan que van a vendernos estos automóviles sin impuestos en la frontera. Y déjame, les voy a decir algo a los chinos. Y sé que el presidente Xi, tú y yo somos amigos. Pero quiero que entiendes esto. Que estas manufacturas monstruosas que están construyendo en México en estos momentos. ¿Crees que vas a obtenerlos y que no vas a tener ningún problema y vas a vendernos esos coches? No. Vamos a ponerle 100% de impuestos a cada auto que ustedes quieran vendernos. Que quieran cruzar la línea. Y no van a poder vender esos automóviles. Y si no somos elegidos, ojo porque aquí viene el contexto donde incluso empiezan ellos a usarlo como ya bandera de batalla para decir, se los dijimos, ellos son los extremistas. Si no soy elegido, va a haber un bloodbath, un baño de sangre. Y esto será lo último de ello. Para el país. Miren, aquí hay una incluso, la definición en este contexto, ¿no? Bloodbath, a mayor economic disaster, un desastre económico mayor. Que en ese contexto es como se utiliza. No que vayan ellos a hacer lo que tanto han dicho, en este caso, los demócratas. Nos van a acabar. Y no van a poder obtener estos automóviles y construir estas fábricas masivas. Hay que recordarles, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Y, amigos, se van dando cuenta todas estas cosas que están pasando por ahí. Miren acá, ¿no? Donde estaban todas estas cosas. Lo que aparece en CBS News. Miren esto, ¿no? El tema de las notas, de la comunidad que ahí estaba, ¿no? Un buen, un buen de notas. Donde estaban tratando de corregir esta situación que, pues, quisieron impulsar en la plataforma de X. Miren acá. Miren esto, ¿no? Elon Musk también. El discurso con el contexto más amplio. Este es otro. Miren esto. A ver. Ahí va. Bueno, cuando lo veo. Quiero ver a toda esta gente porque son muy inteligentes. Y yo haría lo mismo si tuviese estos equipos de prisión y toda esta clase de gente que se fuera a cuidar por los siguientes 15 años. Esta gente joven que está en la cárcel. Si, es que les puedes llamar así, gente, ¿no? Yo no les llamaré así. Porque en algunos casos, en mi opinión, no son así. Y quisiera no decirlo porque la izquierda radical dicen que decir esto es una cuestión radical de decir. Dicen que tienes que votar en contra de él porque... Lo que tú estás diciendo en cuestión de humanidad. Y yo he visto la humanidad en estos. Y son muy malvados, son como animales. Y tenemos que pararlos. Tenemos tanta gente. Tanta gente que está siendo lastimada, ¿no? Se las están torciendo. Y nos están mandando a sus prisioneros, ¿no? Porque, bueno, han estado ocurriendo un sinfín de cosas. Ustedes vean las noticias en Estados Unidos. Incluso por ahí hubo unos... Creo que eran migrantes venezolanos. Donde, pues, habían tenido una riña con policías. Y al final no les hicieron nada. Incluso para las cámaras. Casi, casi como si fuera de los Simpsons de... Este, tal vez sean menos, ¿no? En cuanto a cómo los enviarían allá, ¿no? Una situación donde, pues, bueno. Esto está para la interpretación de todos lo que está sucediendo en cuestión de seguridad, ¿no? Nos están dando a la frontera y están mandándolos y les estamos permitiendo venir. Y estas son personas más duras que cualquiera de las que tenemos en nuestro país. Estos son criminales endurecidos. Y tenemos cientos de miles de ellos. Y no vamos a tomarlo. Simplemente no lo vamos a tomar. Están destruyendo nuestro país. Se los estoy diciendo. Es el peor presidente y más incompetente que hemos tenido por siempre. Y también el más rata que hemos tenido, ¿no? No, o sea, miren ahí, notas de la comunidad. El importante contexto acá. Y déjenme se los pongo para traducir, ¿no? Es personalmente responsable de bloquear un proyecto de ley bipartidista de financiación de la protección fronteriza que aprobó por el Senado en una gran mayoría. Él admitió que él tiene la culpa de esto, bloquear cualquier proyecto de ley frontalizo para obtener beneficios políticos en las próximas elecciones, ¿no? Elon está publicando un video de Donald Trump en un meeting, ¿no? Vaya, notas. No es necesaria. No uses notas para llorar por la política. Dejaste notas simplemente porque no te gusta este presidente. Necesitabas la validación de haber sentido que le habías. Y ahí se empiezan a pelear el tema de las notas a la comunidad, ¿no? Aquí hay otras notas a la comunidad. En el caso, por ejemplo, MSNBC, Trump dice que va a haber un baño de sangre si pierde la elección. Y aquí le dicen, oye, él estaba hablando acerca de la industria manufacturera automovilística y el potencial económico de desastre. No en cuanto a la violencia política. Esto es lo que se está comentando, amigos. ¿Ustedes qué piensan en todo este contexto? Porque, pues bueno, ahí está. Ya ha iniciado esto. Vean lo que dice la declaración de la sede Biden-Harris. La declaración de la campaña Biden-Harris sobre Trump esta noche ha prometido un baño de sangre si es que pierde. Y aquí está el posicionamiento, ¿no? Si es que pierde. El día de hoy, esta noche, Donald Trump dijo que va a haber un baño de sangre si no hubiese, si no hubiese elegido. Y si pierde en estas elecciones, después de abrir en su elección general, en nuestra reunión con las autoridades y los líderes de este rally, al lado de también estos conspiranoicos. Él continúa con esta situación dictatorial prometiendo le perdón a la violencia política y también lanzar estos ataques racistas contra la gente obscura en Estados Unidos. Y la última noche, también él, el expresidente Mike Pence, quien estuvo llamando a apoyar, que no hubiese apoyo, ¿no? En este caso de las elecciones, ya sale en contra de Trump, ¿no? Mike Pence salió en las noticias diciendo, no, no, no hay que apoyarlo y demás, ¿no? Ya está maiceado. También hubo otra situación el 6 de enero en donde la gente les estaba dando otra derrota electoral en noviembre porque ellos continúan en su extremismo, sus afecciones por la violencia y también con esta sed de venganza. Lo que están comentando, tratando, pues, de espantar a este tipo de gente en donde, pues, bueno, están diciendo ese tema, ¿no? Blood Bad, es fácil saber quién es un NPC, NPC, o no, o no playable character, o un personaje no jugable, quiere decir, dice la noticia algo y ellos lo repiten sin reflexionar, sin pensar. Aquí, ojo una vez más, no es ponernos de uno ni de otro, simplemente para que vean el tema de la propaganda y como, aquí los llamados son, no te tragues completa la propaganda, piensa críticamente, ahí está, ¿no? Igual, como mexicanos, amigos, a ninguno de estos que quede es algo positivo para nuestra nación, ¿eh? Ojo con ello. Pero vamos a dejarlas aquí, amigos, ustedes díganme qué opinan de esta situación donde los medios de comunicación, pues, ya los vemos desesperados en este contexto para que, pues, no vaya a llegar ahí. Y, ojo, voy a hacer un video sobre el tema de Europa, la situación que se ve en el caso de la OTAN, la cuestión en donde estamos viendo ya completamente a gente desesperada en el caso de Emmanuel Macron, en el caso de los países bálticos donde dicen, ya debemos, y ya van tres, cuatro veces que Emmanuel Macron lo comenta, ¿no? Tenemos que poner ya nuestras tropas, nuestras botas allá en Ucrania, porque si perdemos, se acabó. Y es que, en verdad, si Europa ve que pierden acá en el caso Ucrania, se les acabó y el sur global va a seguir subiendo y el sur global va a decir, ya no son, ya no son aquellos invencibles, aquellos que tenían la potencia, eh, indispensable, ¿no? La potencia, ¿cómo se le puede decirlo? En el sentido de poder llegar a un lugar y decir, aquí están nuestros barcos, aquí están nuestros aviones, no, no, no. Vean el caso de Yemen, el mejor ejemplo. Para la gran Humana MX, se despide Pablo, y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quienes son, sean empáticos, amigos. Si les gustó el video programa, déjame un pulgar para arriba, y por favor, si ustedes están en la posibilidad de apoyar este canal, puedes hacerlo aquí a través de mi Patreon, o incluso, aquí abajito está el botoncito que dice, unirme como miembro del canal. Desde nueve pesitos mexicanos, o como cuarenta centavos de dólar, puedes apoyarme, incluso aquí en el super chat, o después, si este video programa lo estás viendo en diferido, no en premier, puedes apoyarme también con un corazoncito que está acá abajo, que se llama, thanks, o super gracias. Para la gran Humana MX, se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien. Hasta luego.